Este sábado 5 de agosto se llevó a cabo la colecta de la Fundación Apostar por la Vida, donde más de 2.000 voluntarios salieron de las calles de Ciudad del Este, Mingaguazú, Hernández, Presidente Franco, Santa Rita, Santa Rosa del Mundal, Juan Eoleari, Juan León Mayorquín y Mingaponá, esperanzados en la colaboración de la gente para llegar a la meta y construir el hospital día para todos los pacientes oncológicos de escasos recursos. La verdad que tenemos muy buena expectativa, nuestra intención es recolectar los 500 millones de guaraníes para el hospital. La verdad que está respondiendo la gente, gracias a Dios se están quedando, están dejando su granito de arena y eso es muy bueno. Lo que pasa es que la causa en sí es bastante noble y creo que le llega muy bien a las personas, entonces ayudan. Le hago una invitación extensiva a toda la gente que vengan y apuesten por la vida y dejen su granito de arena que los pacientes con cáncer se lo van a agradecer bastante. Este domingo se dio a conocer el monto recaudado, no se pudo llegar al objetivo de juntar los 450 millones de guaraníes. Se recaudó tan solo 160 millones de guaraníes.